Que se siente tener millones y millones Si tuviera con qué, compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos vibrar y llenar otra vez su salva de ilusiones Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones Los Ángeles, California Los Ángeles, México Los Ángeles, Centroamérica, Sudamérica Les quiero dar las gracias Por estar conmigo En estos momentos En esta vida que hemos vivido Gracias por estar con nosotros Desde 1999 Cuando la famosa que buena tocó por primera vez el moreño Tú y las nubes La cosecha El despreciado El barzón, tragos amargos En el rincón de una cantina Y la verdad De todo corazón Les doy las gracias Por haber apoyado tanto y tanto y tanto A mi hermana Poca gente Me critica Porque hago los homenajes Pero yo hago los homenajes Porque ella Es mi hermana Y a mí Se me da la regalada gana Cuando le hago un homenaje O no le haga Un homenaje Y como decía ella Si no le gusta Que se piquen los cabrones Ha sido Un gran placer Ha sido un gran honor Rendirle homenaje A quien verdaderamente Se lo merece A esa gran señora A la vida de la banda Jenny Rivera Razal Los Ángeles, California Ustedes fueron Los últimos En presenciar Ese homenaje Y me da mucho orgullo Y mucho gusto Que ustedes Lo hayan cerrado Los Ángeles, California Los quiero un chico Dilece Dame un besito Mi puchulita Dame un besito Mi cariñito Bésame Dame un beso No me lo niegues Dame eso Las clases De cha-cha-cha Las vamos a comenzar Nativo Nativo Les va a enseñar Como se debe bailar Un paso aquí Un paso allá Uno adelante Y otro pa' atrás Un paso aquí Un paso aquí Un paso allá Uno adelante Y otro pa' atrás En el mar En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Con el sol La luz Y las estrellas Y las estrellas Y el mar Todo es felicidad Te verás Bañada por las horas Serás Sirena de mi amor Hallarás Amor entre sus aguas Detrás Del mar Su inspiración Suave que me estás matando Y estás acabando Con mi mujer Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado En el corazón Suave que me estás sacando Y te estás matando De pasión Suave que me estás sacando Y te estás matando De pasión Vacilón Qué rico vacilón Cha 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 Qué rico cha 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 Vacilón Vacilón Qué rico vacilón Cha 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 Qué rico cha 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 A la prieta hay que darle cariño A la china tremendo apretón A la nubia hay que darle un besito Pero todos los dos han de vacilón Vacilón Qué rico vacilón Cha 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 Qué rico cha 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 Vacilón Qué rico vacilón Qué rico vacilón Cha 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 Qué rico cha 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 Pero qué bonito y sabroso Bailan el banco los mexicanos Mueve la cintura y los hombros Igualito que los humanos Pero qué bonito y sabroso Pero qué bonito y sabroso bailan el banco los mexicanos Mueve la cintura y los hombros el cuadrito que los humanos En la van a la tienda no conocen Mueve la cintura y los hombros el maquillón Mueve la cintura y los hombros el maquillón Mueve la cintura y los hombros el maquillón El sol es para ti Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez, señor juez, señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Oye mi cachita, traigo una rumpita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumpa caliente es el congreso Mira que se roce, ya me busco las maras Y en el hospital ya se quiere atorotar Se dice en francés y también en alemán Y se alegra el irlandés a ser musulmán Y si bailas con inglés Se le mete el alboroto Y el pan se envuelva loco Hasta el japonés Cachita, traigo una rumpa caliente es el congreso 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition A caminar negro Por aquí paso volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí paso volando Por aquí paso volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí paso volando Y en su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento le deshojaba Como blanca maravilla En su piquito llevaba Una rosa de castilla Que el viento le deshojaba Como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar A orillas del río Muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando Y el tellador por su casa pasando Y le decía a María, María Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo la casa de María García Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Y las flores le decían Mamá, qué piernas tan blancas Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Y las flores le decían Mamá, qué piernas tan blancas María Chuchena se fue a bañar A orillas del río Muy cerquita al mar María Chuchena Se está bañando Y el tellador por su casa pasando Y le decía a María, María Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la ajena Ni techo la casa de María Chuchena Dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime qué flor te acomoda Dime qué flor te acomoda Azucena o amapola O maravilla del mar Para cuando tú estés sola Tengas con quién platicar Azucena o amapola O maravilla del mar Para cuando tú estés sola Tengas con quién platicar María Chuchena se fue a bañar A orillas del río Muy cerquita al mar María Chuchena se está bañando Y el tellador por su casa pasando Y le decía a María, María Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la ajena Ni techo la casa de María Chuchena Estos serán dos amigos Que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis Robaron Guanaceví Júlioázова Estos serán dos amigos o techo la suficientes Estos es sonidos de mi Y el aberraí USB A ruido ?